Música 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 Vamos a ver, sacate algo, querido Música Música Hace mucho tiempo que no nos da carta para nosotros Pero saber si no te cortan y no te cortan a vosotros ¿Por qué dice? Música 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 ¡Arriba! Música 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 Quiero que recuerdo porque no estoy segura como mi amor de mi recuerdo. Quiero que recuerdo que no hay que no. Quiero que recuerdo porque estoy seguro que tú, mi amor, te recuerdo. Quiero que recuerdo que no hay que no. ¡Eso! ¡Gracias!